Tú nos puedes seguir día a día, solo búscanos en Facebook, búscanos como Sobre la Cancha, noticias, trivias, todo, todo lo que tú deseas saber, todo lo que sucede en el fútbol, síguenos, somos Sobre la Cancha. Bueno, pues creo que llegó el día martes, miércoles, que tuve una pequeña distensión, ya estoy mucho mejor. Estaba trabajando con el profe que ha contratado un recuperador especial y creo que es muy importante para jugadores como mi persona que estaba un poco tocado y esperamos dar lo mejor en este final. No, no, fue otra molestia que se me resintió el músculo, pero ahora estoy bien, espero estar el día viernes y esperamos estos seis partidos, dar lo mucho mejor que sabemos para estar en Liguilla. Ahora en la pierna derecha, el doctor derecho, anterior me pasó en la izquierda, creo que es un poco mala suerte este torneo, que me han pasado sesiones musculares, pero vamos a ver que este último seis partidos va a dar lo mejor. Pues vamos a ver cómo evolucionan los entrenamientos, ya estoy entrenando normal y creo que podría estar. Bueno, el club toma sus decisiones, nosotros las respetamos, sabemos que los cambios que han pasado nos afectan un poco, pero sabemos que es para bien, el club busca a lo mejor para ellos, para la institución, para el grupo. Creo que el nuevo entrenador nos ha venido bien, es un entrenador ganador como todos, pero es un entrenador que va arriba a buscar a los rivales. Creo que se dieron cuenta el partido ante Monterrey, jugamos de visitante y fuimos a buscar, fuimos a proponer, jugamos en Mediacance y yo creo que no todos los equipos hacen eso. Rivales peligrosos como todos, pero nosotros nos quedan seis finales, como dice el profesor y vamos a ir con todo, queremos estar en Liguilla y una vez estando ahí puedes pelear por lo más alto. Tú nos puedes seguir día a día, solo búscanos en Facebook, búscanos como Sobre la Cancha, noticias, trivias, todo, todo lo que tú deseas saber, todo lo que sucede en el fútbol, síguenos, somos Sobre la Cancha.